La escuadra no va a seguir, si no lo agaramos Estamos cansadísimos Ya, ¿sintió? Mira Vamos a ir Vamos a ir Quémalo, quémalo ahí El tema que va a continuar Se me ocurrió esta letra porque Aunque pueda parecer un poco jodido Hay asesinos en sede que no solo asesinan Sino que también les gusta jugar con la policía Hay quienes decoran incluso la escena del crimen Tratando que se identifique el sello de la asesina Hay quienes ponen incluso hasta los yeas Escritos en papeles al lado del asesino De la asesina, todo el cuerpo Y para que sepan que es el yeas el que mató Y un poco de detalles más pero Hay decoradores de escena del crimen como el super yeas ¿Qué vamos entonces con esto? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!